PEGI 16 Fueron los monstruos La agencia quiere que te unas al programa de su academia militar Empezarás a entrenar a las 5 de la mañana Saben lo que Aiden y tú podéis hacer Bienvenido a la agencia Pero anoche ocurrió algo ¿Han abierto un portal al mundo de Aiden? ¡Aiden! Estoy muy cansada Ya, no puedo más Ya viene Jodie, ¿pero qué has hecho? Dirás que me dejen en paz de una vez Porque en la próxima asesinaré a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!